Monseñor José Domingo Ulloa conversó con Next Noticias. Ulloa se refiere a los problemas actuales que enfrenta el país, habla sobre la violencia y la justicia y otros temas más. Aquí está Ricardo Cortés con la primera parte de esta entrevista. Compañeros, buenas tardes. Justamente nos encontramos en una entrevista muy especial para despedir uno de los últimos días del año 2016. Acompañado del buen señor José Domingo Ulloa. Monseñor, buenas tardes. Bienvenidos a Next Noticias. Monseñor, se nos va el año. Buenas tardes Ricardo. Bendiciones en primer lugar a todos los televidentes de la noticia de Next TV. Se nos va ya el año, estamos ya en víspera y qué buena oportunidad también para empezar un año nuevo renovando fuerzas, propósitos y esperanza. Yo creo que sabemos que el tiempo sigue igual, pero la actitud que al final es lo que transforma a las personas, esta fecha también nos ayuda a decir, vamos a ir cambiando y que nuestra vida pueda enrumbarse por otros derroteros. Monseñor, no puedo desaprovechar su presencia para preguntarle cómo usted vio el escenario panameño cuando vemos que diferentes sectores se pronunciaron, educación, también el sector agropecuario, recientemente arroceros demandaron respuestas. Sí, y esto lo voy a decir ya mañana en el mensaje de año nuevo. Yo sí creo que, y es lo que deseo para todos los panameños que tomemos conciencia, hay algo entre nosotros que necesita de una actitud de reconciliación. Tenemos que reconciliarnos, sanar heridas de un bando, de otro bando, de una actitud, otra actitud, nos vamos haciendo daño. Yo sí le pido a Dios que este año los panameños podamos hacer un alto, reconciliarnos y empezar algo nuevo en el construir ese Panamá que todos deseamos, que todos queremos. Un Panamá donde entre todos tenemos que hacerlo avanzar adelante, ¿no? En esas realidades que hemos vivido en este año, sobre todo en esa mirada especial que se le tiene que hacer, tal como dijiste, al agro. Yo creo que hay que darle mucho más la mano al agro. Ahí está, yo creo que también el presente y el futuro de la realidad alimentaria que necesitamos, ¿no? Y si hay que ponderar la balanza, yo creo que está para los agricultores panameños. Monseñor, el tema de la delincuencia, 2016 fue un año lleno de un escenario lamentable, mucha delincuencia, las personas temen salir a la calle por ser robadas. Sí, mira, los expertos, ¿verdad? Una es la realidad que nos dicen los expertos, las cifras, las cifras son a veces como muy frías. Nos dicen que ha bajado el índice de criminalidad, pero por otro lado, tú y yo, el pueblo sencillo, vamos sintiendo que esas cifras no corresponden tal vez a la realidad. La realidad que hay que tomar en cuenta también es la hazaña con que ahora se hacen estos asesinatos, ¿no? Hay una crueldad detrás de todo ello y eso también sí nos tiene que llevar a hacernos pensar a todos los panameños en la violencia en que estamos viviendo, ¿no? Porque si nos quedamos solo con cifras, el pueblo siente otra realidad y es lo que nos ha sorprendido durante estos últimos meses, con que sañas muchos eliminan la vida. Yo creo que hay que poner, prestar más atención al tema de seguridad. Es necesario, se hacen esfuerzos. A nivel de quienes en este momento están al frente, pero también yo creo que como ciudadanos. El tema de seguridad no puede solo venir de un tema de unas políticas concretas de gobierno, de Estado. Es que todos los ciudadanos tenemos también que trabajar un poco para cuidarnos los unos a los otros. En este año se habló mucho de perseguidos políticos, una palabra que resonó mucho. ¿Usted qué puede decir? ¿Qué mensaje puede mandar a aquellas personas que reclaman y están siendo víctimas de persecución? Están las instituciones. Yo creo que esto sí hay que... que las instituciones... Yo he conversado con muchos de ellos y también yo creo que la sociedad... El gran problema de todo esto que hemos vivido en llamamientos a juicio y todo, es que también muchos de los juicios han sido muy mediáticos. Yo creo que ahí está el gran problema. Y sobre todo ahora hay que ser una realidad. Las redes sociales... Las redes sociales están influyendo mucho en el pensamiento. Entonces, yo sí llamaría la atención sobre, primero, la presunción de inocencia. Lo hemos recalcado una y otra vez, el debido proceso. Pero también yo pediría a las redes sociales y también a los medios, no nos adelantemos a juicios mediáticos. Dejemos que las instituciones investiguen. Bueno, señor, usted le puede dar un mensaje a la familia del señor Ricardo Francolini, presidente de la Junta Directiva de NEX, que hoy se encuentra bajo reclusión, detención preventiva. ¿Cuál es ese mensaje que usted le podría mandar a él, que de seguro lo va a estar viendo, y también a la familia, que lo va a estar viendo? Bueno, yo creo que no podemos personalizar. Yo creo que es un mensaje a todos los detenidos, a todas sus familias. Yo creo que en general sabemos una realidad, la gran mora que existe en los procesos judiciales. Yo creo que en medio de esta realidad, ¿qué podemos decir? Yo creo que al final, en medio de lo que vive cada privado de libertad, no perder la esperanza, ir descubriendo algo que a veces pasa inadvertido, que al final de la vida lo más importante es la familia.